Hola, esta es la segunda parte de Yo lo pinto. Dibuja o pinta el retrato de un individuo con su perro. En el vídeo anterior vimos cómo salía el individuo y ahora vamos a ver qué tal nos sale el perro que le acompaña. Bueno, cuando empecé, por cierto, esta serie de acuarelas que se llamaban parejas perfectas estaban formadas todas por una persona y su acompañante perruno o al revés por un perro y su acompañante humano. En fin. Bueno, me ha quedado un poco oscuro el cuello, la verdad, no me gusta tanto. Bueno, en fin, son cosas que pasen. A ver qué pasa si lo aclaro un poquito de esta manera. A ver... Bueno, pues mira, mejor. Son mañas, ¿verdad? Muchas veces la gente me pregunta por cómo se hacen las cosas y no sé qué decir porque no tengo ni idea de cómo se hacen las cosas. Ni idea, la verdad. Por ejemplo, ahora tengo que hacer un blanco porque el perrito que acompaña aquí a este chico es blanco y el blanco es complicado, 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 complicado. Sobre todo si tienes que trabajar en blanco sobre blanco, claro, si estás haciendo otra cosa, pues no. Pero blanco sobre blanco, muy difícil. Así que hay que engañar al personal y, por ejemplo, ahora pues estoy utilizando un violeta que no es blanco, pero lo parece. Bueno. Y lo diluyo mucho. Como ves, bien, ¿no? Sí. Bien, los perros son mucho más fáciles de hacer que las personas, ¿eh? Mucho. Y las manzanas y los árboles y en realidad todo es más fácil de hacer que las personas. No hay ninguna razón lógica para que esto sea así, pero es que nosotros no somos lógicos tampoco. Bueno, yo pienso que lo que hace de dibujar un perro algo sencillo es que no le damos demasiada importancia al hecho de que una línea se nos vaya demasiado hacia un lado o hacia otro. Va a seguir siendo un perro. Va a seguir siendo un perro, incluso va a seguir siendo ese perro. Sin embargo, pensamos, cuando hacemos una persona, que es importantísimo ser muy exacto para conseguir el parecido. Y, ¿sabéis qué? Creo que no es así. No. Estoy casi convencido que no es así. El parecido está en otro lugar. El parecido está en otro lugar. Claro, si os digo que creo que el parecido está en... En una especie de confianza de que lo que estamos haciendo está bien hecho. Ni siquiera... Ni siquiera... Que no nos preocupamos demasiado, ¿sabes? De si está bien o está mal hecho. Yo creo que cuando no nos preocupamos demasiado, entramos en sintonía con la tarea que estamos realizando. Y... Sale bien, sencillamente. Sale bien. Sale de manera oportuna. Hay que estar concentrados. Y sobre todo hay que pasárselo... Bueno, iba a decir que sobre todo hay que pasárselo bien. Pero es que cuando uno está concentrado en algo, curiosamente, se lo pasa bien. Cuando yo era chaval, detestaba las matemáticas profundamente. Sí. Y... Cada vez que me tenía que poner a estudiar matemáticas era una auténtica tortura. Y sin embargo, cuando me ponía a estudiarlas, al final, cuando conseguía ponerme... Y estaba estudiando... Siempre me sorprendía, al cabo de un rato... Darme cuenta de que me lo estaba pasando bien. Y supongo que es porque estaba concentrado. Ni más ni menos. Ahora, somos tan duros de mollera... Por lo menos yo... Que... Eso no me ayudaba nada... A... Que la... Siguiente vez... La siguiente ocasión que tenía que ponerme a pintar... Pues... Lo hiciera... O a pintar... A estudiar matemáticas... Lo hiciera con mejor predisposición. Las odia hasta el final. Eso es así. Bueno... Y no tengo ni idea porque una persona... A veces también me preguntan que es... Que hace que una persona sea... Un... Bueno, artista. Yo detesto esa expresión porque no... No creo que la gente... Sea artista. Unos más que otros. En fin. Es una predisposición. Y... Lo demás es... Algo que se desarrolla. Bueno... Mmm... Este perrito... Ya está. Me ha salido mucho más grande... De lo que es en realidad... Porque... Se trata de un Jack Russell. Y me ha salido... Pues más grande. Pero... Pero... Está bien. Me gusta, sí. Bueno... Sí, me gusta, sí. Qué demonios. Así que así se va a quedar. Bueno, la acuarela además es que no... Tiene vuelta atrás. O sea... Tú estás pintando con acuarela... Y... Y lo que no está bien... Pues así se ha quedado. Así que... Vamos a decirnos a nosotros mismos que está bien. Bueno... Y son tres pascuas. Y son tres pascuas. Bueno, esa es la gracia que tiene... Yo lo pinto también... Que... Este... Si no te gusta lo que hago... Pues... No tienes por qué... Quedártelo. Ya me lo quedo yo. La razón es muy sencilla. No puedo... Por lo que os he explicado, sobre todo en el vídeo anterior... Yo no puedo... Certificar un resultado de antemano. Yo... Hay veces que me sorprendo muchísimo de lo que hago. Hay veces que... Lo que hago ni siquiera sé... Sabía que supiera hacerlo. Toma castellano. Ni siquiera sabía... Que supiera hacerlo. Bueno... De modo que no puedo... No puedo comprometerme. Además, como habéis visto... Yo esto... Lo hago bastante rapidito. Si tuviera que hacerlo más despacio... Pues... Saldría otra cosa completamente distinta. Pero es que me gusta hacerlo rápido. Porque así me sorprendo. Y... Me dejo llevar... Me concentro... Me diste... Por favor. Me gustó... Me gustó...